La plataforma virtual IAulas soporta el quehacer académico de la comunidad rosarista en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los cursos presenciales de la Universidad del Rosario, así como de las estrategias de virtualización académica. Para ubicarse en IAulas, debe digitar e-aulas.urosario.edu.com. Esta plataforma contiene una interfaz sencilla e intuitiva para la vista, navegación y gestión de los cursos. Una vez en el sitio, encontrará el panel principal de noticias orientadas a la comunidad académica. Más abajo, el carrusel de cursos virtuales multitemáticos de autoformación que ofrece la universidad para que puedan ingresar y desarrollarlos sin ninguna restricción de tiempo o costo. Siguiendo el scroll hacia abajo, podrá ubicar mayor información sobre las estrategias de virtualidad o herramientas contenidas en la plataforma IAulas, útiles para la dinamización de los cursos en actividades de producción, comunicación o evaluación. Por último, encontrará un módulo de navegación para hacer el recorrido virtual por el claustro de la Universidad del Rosario y otro módulo de navegación para acceder al sitio de ayuda donde hay respuestas frecuentes de carácter técnico. Ahora, accederemos a la sesión de usuario en IAulas. En la parte superior, encontraremos dos cajas de información. En la primera, debemos ingresar nuestro usuario institucional que consta de nombre y punto apellido. En la siguiente caja, ingresaremos la clave personal que tenemos al correo electrónico institucional. Una vez logueados, la plataforma nos reconoce por nuestro nombre de usuario. Si estamos interesados en editar el perfil colocando la foto o agregando información sobre nosotros, lo podemos hacer seleccionando debajo de nuestro nombre en el menú la opción Perfil. Igualmente, podemos personalizar las preferencias del sitio para temas de idioma, notificaciones, mensajería, dando clic en la opción Preferencias. Y por último, siempre que terminemos de gestionar nuestros cursos y navegar en el sitio, debemos salir para cerrar nuestra sesión por cuestiones de seguridad. Más abajo de nuestro nombre y después del panel de noticias, una vez logueados, encontramos nuestros cursos. Son aquellas aulas en las cuales estamos inscritos y los cursos a los que podemos ingresar. Los cursos nacen con un formato de cinco temas, con tres bloques principales para la gestión y con un botón principal en el costado superior derecho que nos permite activar edición para poder explorar creando contenidos o actividades en el aula, ya que este comando habilita las funcionalidades de la plataforma y una vez finalizamos, igualmente desactivamos edición. Este nos permite agregar actividades, como cualquiera de estas, que es un abanico de posibilidades para que nuestros estudiantes puedan interactuar de una mejor manera en el aula. O agregar recursos que están orientados a los contenidos y materiales de estudio para nuestros estudiantes. Con los bloques de gestión encontramos el de personas, donde podremos ver la lista de participantes que se encuentran inscritos en el curso. Para opciones de mensajería, por ejemplo, los seleccionamos a todos y desde acá podemos enviarles un mensaje que les llegará a su correo electrónico institucional. Además, podemos filtrar para reconocer el número de participantes que se encuentran en el aula. Se puede filtrar solamente por estudiantes o dejar todos los participantes para saber cuántos estamos interactuando en este curso. En el bloque de navegación podremos encontrar la opción de calificaciones, competencias e insignias. En el bloque de administración podremos editar los ajustes del curso, como por ejemplo, ampliar los cinco temas por un número de 16, en el caso de que mi programación por guía de asignatura así lo requiera. Igualmente, podríamos cambiar la apariencia del curso, dejándolo de un paso de temas a un paso de pestañas, por ejemplo. Una vez finalizado el cambio del formato del curso, guardamos los cambios y podemos ver. Con el bloque de administración igualmente podremos encontrar los usuarios matriculados, hacer gestión y seguimiento de los participantes a partir de la opción de informes, generando un reporte de registros. También podremos generar las copias de seguridad al finalizar el curso para salvar los contenidos y actividades que allí se dispusieron y posteriormente, en el semestre inmediatamente siguiente, poderlos restaurar para reutilizar los contenidos. Recordemos que una vez gestionados los contenidos y actividades en el aula, debemos dirigirnos a donde se encuentra nuestro nombre para salir y cerrar la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!